Buenas tardes, antes que nada agradecerles a todos que hayan venido, que hayan acudido a nuestra convocatoria de lo que es nuestra agrupación, que es Alternativa Salto. Nosotros somos una asociación de vecinos, de personas que, en definitiva, lo que nos une es un interés común, que es la necesidad de transformar un poco la realidad en la que vivimos. Nosotros, dentro del grupo que conformamos, de lo que estamos, es un grupo heterogéneo de personas, principalmente de vecinos de la localidad de Salto, si bien hemos tenido muchas colaboraciones, muchos trabajos que hemos hecho de profesionales, de compañeros y amigos de otros distritos, de otras localidades, porque muchas veces hay problemáticas que nos abordan a todos. Un poco la idea de esta convocatoria es empezar a darle publicidad y darnos a conocer de un trabajo que nosotros venimos haciendo ya hace un tiempo largo, porque cada uno, desde nuestro lado, desde lo profesional, hemos aportado diferentes cosas para lo que es nuestra sociedad. Nos fuimos a empezar agrupando en torno a diferentes inquietudes, dificultades, situaciones que fuimos encontrando en la realidad cotidiana. Y encontramos siempre un vector, un elemento común, que es que sentimos que la sociedad, que las instituciones, las organizaciones sociales que hoy están en la actualidad, en nuestra localidad, no se muestran insuficientes ante una realidad que cada vez nos viene pasando más por arriba y dificultades que hacen que el trabajo, o que la comunidad, el vivir todos los días, sea más dificultoso. Entendemos que los problemas que nosotros tenemos como ciudadanos nos afectan a todos, más en una localidad como Salto, en la cual todos compartimos espacios, todos tenemos las mismas problemáticas, todos vamos a las mismas instituciones. Entonces, esos puntos comunes nos unen para hoy, tenemos más que un pedido, es una necesidad, porque desde la vocación y de la persona que lo están integrando, y obviamente aprovecho la ocasión para comentarles que es un grupo abierto, que esta asociación es abierta a todos aquellos vecinos que quieran participar, que quieran acompañarnos, y siempre desde el lugar que se sientan cómodos, del lugar que sea lo cotidiano, porque no se necesita para transformar gestos quizás heroicos, sino que se empieza desde casa, se empieza desde lo que cada uno podemos aportar. Y bueno, es una invitación también para todos aquellos que quieran conocer y ver que se puede trabajar de otra manera, que nosotros lo que proponemos como grupo es algo completamente distinto, que es una formación horizontal que salga de abajo hacia arriba, que nosotros como ciudadanos, como vecinos, seamos quienes empecemos a imponer ciertos temas, empecemos a trabajar sobre ciertas problemáticas, hay muchas herramientas, hay mucha gente con ganas de colaborar, hoy hay quizás una invitación, obviamente, respetando los protocolos sanitarios y todo, de quizás aquellos que hoy son más representativos o hacen más tiempo que están, pero por la conformación y por la forma de trabajo, nosotros siempre estamos vinculando gente. Entonces, es una invitación, es un agradecimiento también a todos los que están acá, a todos los que nos van siguiendo en las redes, en los medios, en el día a día, porque la transformación y lo que nosotros vayamos a ir generando, se va a hacer en el día a día y junto con los vecinos. Así que lo que nosotros proponemos es ser un grupo heterogéneo, horizontal, que empiece a marcar una agenda de abajo hacia arriba, que empecemos como ciudadanos, porque también es una situación particular y personal, sentirnos quizás con falta de representación o de insuficiencia frente a muchas problemáticas que quizás tienen resoluciones más sencillas y que muchas veces por cuestiones políticas o mezquinas no se hacen. Entonces, nosotros venimos a aportar, a cambiar esa idea, ese paradigma de que todo tiene que venir o alguien lo tiene que resolver para empezar a tomar el protagonismo que los vecinos y la sociedad necesitan. ¿Qué problemática hoy les preocupa más? Varias. O sea, nosotros como grupo entendemos que no hay una problemática por sobre otra, sino que hay un conjunto que requieren que avancemos como agrupación. Fundamentalmente, nosotros en lo que venimos trabajando mucho es en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de trabajo, de acompañamiento, en el tema de medio ambiente y en el tema de ir generando herramientas para los vecinos para que puedan tener una inserción laboral más rápida. Nosotros venimos trabajando con profesionales como son María Rosa Morelli, Marcelo Ruiz Díaz para dar nombre, en el tema de lo que es la inclusión de personas, en el tema de lo que son la necesidad de información para que el medio ambiente, para que nosotros seamos protagonistas en el seguimiento. Nosotros, por la modalidad de trabajo, y ahora vuelvo a lo del tema, nosotros tenemos tres esquemas, el primero es identificar la situación o el problema, el segundo es ver cómo lo vamos a solucionar o abordar, y el tercero es controlar que esa solución o abordaje sea realmente efectivo. Entonces, eso es un compromiso. Y principalmente en esas áreas, también hay mucha vinculación con lo que es el tema de la inserción de personas dentro de los barrios. Muchas veces, no es de un activismo general, sino muchas veces particular, que es lo que queremos empezar a cambiar. Estamos trabajando con lo que son las instituciones, ir charlando un poco con cada uno de los grupos sociales, para que también desde ellos nos vayan marcando qué es lo que van necesitando y en qué es lo que nosotros podemos aportar. Pero fundamentalmente son esos temas que fuimos marcando. ¿Esto conviene políticas también en un año electoral, en lanzamientos? Lo nuestro es una agrupación social, fundamentalmente. Como ha dicho una persona que es muy determinante en mi vida, uno hace política siempre, por acción o por omisión. No hay que confundir lo que es la política acción con lo que es la política partidaria. Nosotros por la conformación y a medida que vayamos difundiendo un poco más estas ideas, van a ver que el grupo es heterogéneo. No hay una bandera política acá. Acá lo que nos une es que todos somos vecinos. Y que todos, en definitiva, cuando nos empezamos a sentar a hablar sobre problemáticas, son las mismas. Porque en realidad acá en Salto, y todos somos vecinos y todos lo sabemos, no hay esferas, diferentes grupos, barrios cerrados. Todo es un conjunto. Entonces son todos problemas que en mayor o menor medida nos afectan a todos. Y algo que sí es lo que estamos todos de acuerdo en lo que es la asociación, es en pelear contra la marginalidad en todas sus formas. Porque lo que es la exclusión social, la exclusión por medio de lo que es la falta de educación, la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la seguridad o muchas veces a la justicia, hacen que se empiecen a generar diferentes situaciones sociales muy complicadas, que tarde o temprano nos tocan como vecinos. Y es ahí donde nosotros empezamos a tener un abordaje más práctico, más directo, con pequeños trabajos a corto plazo y sobre todo con una visión a largo plazo. No, gracias a ustedes por acompañarnos.